Llegaron a Guanajuato mil elementos militares y de la Guardia Nacional. La tarde de este viernes, los efectivos llegaron a la 16ª Zona Militar, ubicada en Sarabia, Guanajuato. El Área de Comunicación Social de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, informó que los mil elementos son pertenecientes a diversas organizaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana y de la Guardia Nacional. Todos conforman la Fuerza de Tarea Conjunta México y serán destinados a Irapuato, Pueblo Nuevo, Valle de Santiago, Jaral de Progreso, León y Celaya, con el fin de coadyuvar con las actividades desarrolladas por las autoridades gubernamentales para abatir los índices de violencia en el Estado. Destacaron que este personal tiene el compromiso de fortalecer las acciones interinstitucionales en materia de seguridad pública en dichos municipios. En coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno para inhibir actividades ilícitas y con ello fortalecer las acciones interinstitucionales actuando en todo momento con pleno respeto a los derechos humanos. Informo para el Sistema de Noticias TV Libertad, Victoria Vera.